Música Música Señor Gobernador Un honor para nosotros tenerlos aquí Especialmente Los beneficiarios De quien quiero hacerle llegar La palabra de agradecimiento De compromiso sobre todo Por el otorgamiento De estas dignas Casas Sobre todo a las mujeres Le estamos eternamente Agradecidas a usted Y a mi comandante Que ha recibido Porque hemos sido Visibilizadas Y dignificadas También quiero agradecer A PDVSA Nuestro ministro Rafael Ramírez A los ingenieros Enrique Rod Y en Iyú Núñez La arquitecta Y elisa Y a todo ese personal Que estuvo Comprometido No solo en construir Las casas Y cumplir una función Fueron amigos Y son y seguirán siendo amigos Compartieron con nosotros Nuestras luchas Nuestros dolores Nuestras tristezas Compartieron todo Y eso es lo que necesitamos Funcionarios Comprometidos Comprometidos Con un pueblo Y un pueblo Comprometido Con esos Nuestros funcionarios Por eso Eso hace Que se esté cumpliendo Lo que nuestro presidente Dice Vivir Ahora sí podemos decir Que estamos Viviendo Como somos Personas Dignas Y merecedoras De todo lo bueno Que puede dar Esta patria PDVSA Está cumpliendo Eso La gota Del petróleo Ahora Nosotros no estamos Viendo gotas Estamos viendo Un chorro De petróleo Que llega A nuestras comunidades Que no solo Nos las traen Sino que somos Partícipes De ellos Somos Contralores De eso Y nosotros Nuestra opinión Va por encima Inclusive De los principales De las instituciones Porque somos Vinculantes Es ahora Que se dice Que la comunidad Y el soberano Somos eso Soberano Por eso Les digo A todos Mis compañeros Que hoy estamos Recibiendo Estas casas A los que faltan Que ya se Van a construir Vamos a organizarnos Vamos a participar Sigamos En este ejemplo Que estamos dando Para que hoy Para que hoy Los que no tienen Muy pronto Puedan tener La oportunidad También de estar Aquí Recibiendo Una casa Y el 7 de octubre Puente Mi presidente Usted Un gobernador Que aquí estaremos Sobre todo Las mujeres A la vanguardia Dando la pelea Y por eso 10 millones Y un poquito más Que nos los vamos A ganar Y los vamos A pedir Gracias Gracias Deben palabras De la beneficiaria Señora Jasmín Y López A continuación Palabras por parte De la alcalde Del municipio Zamora Con para camarada Aldo Lobera Con patrotas Este es un evento De justicia social Felicitaciones A los compatrotas Que están recibiendo Hoy El beneficio De la vivienda Entendiendo Que hay mucha esperanza En lo que es La construcción De vivienda Y el beneficio De una vivienda Digna Para los compatrotas Que en este momento Todavía Tienen la crisis Pues De ese Tan anhelado Bien Hay que Recordar Rafael Que En Zamora Hay mucha crisis Más del 50% De los sectores Son Barrios Que comenzaron Siendo Ranchificados En una forma De cumplir Un objetivo Primordial Que era Llegar al poder Por los gobiernos Anteriores Donde Valiéndose De la necesidad De la gente Le dieron Terrenos Para que invadieran Sin ningún servicio Sin ninguna condición Para el buen vivir Y lamentablemente Esa crisis Afectó pues Lógicamente A los vecinos Afectó a las comunidades Y esa Esa es la triste Realidad Que hoy Nos toca A nosotros Enfrentar Gracias a Dios El presidente De la república Tomó la decisión De poner en marcha Un plan Para establecer Un programa Que vaya Rindiendo Frutos En función De optimizar El modelo De vida De nuestros compatriotas Y que acabe De una vez Con la miseria En cada uno De los sectores Este es el momento Y yo felicito Pues El aporte Y la disposición Que tienen la gente También de PDV A la gobernación Toda la institución Que ha hecho De las suyas Para Que con las comunidades Poder realizar De verdad Este sueño Este es un momento Histórico Un momento De verdad Bien bonito Donde A partir de ahora Se abre Un compás De esperanza Que hacemos Nosotros Y apostamos A que En poco tiempo Nosotros podamos Liberar los sectores De ranchos Entendiendo que ahora Hay Existe una ley Que prohíbe La invasión Precisamente Para proteger Ya los sectores Que están consolidados Y proteger Lógicamente Al ciudadano Porque ahora Se propone En esa lista Inicial Que propuso La visión Vivienda Es Darle el beneficio A los compatriotas Que ya Están en lista Y los compatriotas Que no están en lista Pues sabemos Que tendrán Una segunda oportunidad Más adelante Para que puedan Inscribirse Y lograr El beneficio De la vivienda Por ahora Por ahora Nosotros estamos También recibiendo Además 400 casas Que están siendo Visitados Los sectores Puesta a disposición Para que Atiendan Las prioridades Donde Entendemos Que hay compatriotas Con mucha necesidad Y que Lógicamente Deben ser los primeros En ser atendidos A partir A partir de ahora Tenemos un gran compromiso En todas las comunidades Para ir visualizando Porque este es el primer aporte Y aspiramos Que al culminar Esas 400 Aparte De las que tiene La gobernación Y de las que tenemos En ejecución Podamos nosotros Rendir cuentas seguras Además De toda la asignación Que se le ha hecho Al poder popular Por la vía De la institución Que le corresponde De manera que Ese es un importante logro Además de eso No se trata también Solamente de las casas Se trata De darle El servicio completo Se trata de ver Entonces Con todo el recurso Que tenemos La posibilidad De que Esos recursos Queden instalados Definitivamente Que no padezcan De forma que En este momento Nosotros tenemos En mano Un proyecto Para la sustitución De aguas servidas Que ya se le ha comentado Al compatriota Gobernador Rafael Iseas Y que ha propuesto Pues la inserción Del colector principal Que monta Sobre 4.680.000 Para que sea Beneficiado Este sector El próximo año Por el Consejo Federal De Gobierno En el recurso Que asignan para acá De forma que Podamos darle cumplimiento A la inversión Que ya se ha hecho En la parte alta Del sector Donde Ejecutamos Por el mismo Consejo Federal De gobierno Un recurso Y no hemos podido Instalar la red De aguas servidas Porque colapsamos Entonces El sistema Principal De la Mercedes De forma que Con este proyecto Ya estaríamos dando Cumplimiento Pues a lo que Propone Y nos ordena El presidente El presidente De la república En función De dar Garantía De que Una vez que se le entregue La vivienda También tengan Los servicios Adecuados Para que Cese la crisis Que ha Predominado En todos los espacios De nuestro municipio Y de la nación De forma que Yo felicito Nuevamente A los beneficiarios Y a los que Todavía no han sido Beneficiados Que tengan la esperanza Que a partir de ahora Se abre un nuevo compás Para que Los compatriotas Que necesitan De verdad Sean atendidos Y de forma que También Los consejos comunales Que tienen Gran compromiso En esto Puedan ayudarnos Para clasificar Primero A los compatriotas Que tienen La mayor necesidad Y posteriormente Ir avanzando En función de que Cada uno De los compatriotas Que tienen Claro necesidad Pero que Tienen un poquito Más de holgura Puedan ser beneficiados Ya al final Del proyecto Por eso Y por todo esto Felicitaciones Nuevamente A este gran proyecto Y un gran saludo A ese compatriota Presidente nuestro Que nos ha dado Bastante apoyo Bastante energía Para seguir luchando Bastante esperanza Sobre que son Todos los proyectos No solamente De la misión de vivienda Sino todas las misiones Que han instalado Para que El pueblo Se beneficie de ella Y podamos cambiar El modelo de vida Que en este momento Está comenzando a cambiar Gracias compadrotas Y bienvenido A la compadre 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 A la compadre